La alcaldía de la localidad de Kennedy puso en funcionamiento un jardín infantil que estuvo más de seis meses en trabajos de mantenimiento y adecuaciones. La alcaldesa Jamie Carolina Budero, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Integración Social, reabrió el jardín infantil metro del barrio Las Margaritas. Todos estamos aquí en un ejercicio conjunto para lograr que nuestros niños y niñas, cuando vuelvan a estos entornos, tengan un espacio para jugar, para divertirse, para desarrollar habilidades, porque lo más importante es cuidar a nuestra primera infancia. Con los servicios de este jardín se beneficiarán 196 niños de la localidad, pero como continúan los efectos de la pandemia, la capacidad máxima de aforo será de 25 niños. Hicimos ejercicios bastante importantes dentro de este jardín y queremos que todos y todas conozcan este nuevo espacio para nuestros niños y niñas, porque lo que nos interesa es garantizar sus derechos. Se hicieron 14 adecuaciones de pintura, mantenimiento general, iluminaciones y construcción de andenes. Los padres de familia interesados deberán firmar una carta en la que autoricen la asistencia de sus hijos al centro de atención.